Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes para darle lectura continuada al libro del Apocalipsis. Nos quedaron algunos versículos del capítulo 14 y a continuación continuamos con el 15. ¿Estás listo? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Versículo 20, capítulo 14, las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1.600 estadios. Capítulo 15. Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas porque con ellas se consuma la cólera de Dios. Vi también como un mar de cristal destellante y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre que se colocaban sobre el mar de cristal llevando las arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo y todas las naciones vendrán y se posarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Después se abrió el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los siete ángeles portadores de las siete plagas, vestidos de lino puro resplandeciente y ceñido su pecho con cinturones de oro. Uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por siglos sin fin. Entonces el santuario se llenó de humo por estar allí la gloria de Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos haga salir victoriosos de todas las plagas que Él permita. Cuídense mucho, Dios nos bendiga. Y no se olviden de compartir, darle like y suscribirse. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias.